Hola, ¿qué tal? Chavalería, ¿cómo estáis? De nuevo estoy por aquí con otro vídeo, otro vídeo cortijero, otro vídeo rural, como los que yo hago siempre. Me encuentro en Linux Mix como estáis viendo, pero hoy no voy a hablar de Linux, simplemente que para grabar este tipo de vídeos me encuentro mucho más cómodo, me defiendo mucho mejor grabarlos en Linux que a donde estoy acostumbrado a hacerlo en otro tipo de sistemas y con otro tipo de herramientas. Aquí simplemente con un par de cosas, es decir, en mi caso Simple Screen Recorder, el visor de vídeo, el grabador de vídeo, para mostrar mi careto. Y ya está, lo que yo estoy grabando realmente es el escritorio. Y luego esto va para arriba para YouTube y tal, y como una vez que yo pare Simple Screen Recorder, pues ya va para arriba y bueno. Y no hay ningún tipo de edición. Bueno, hoy quería, como ya sabéis que no solo de Linux vive el hombre, ni la mujer, pues quería hablarles, hablaros de unos cuantos canales que yo suelo seguir en YouTube de tecnología, canales geek. No voy a hablar de canales de Linux, eso lo dejaré para otro vídeo. Es decir, que no va a ser un vídeo de los canales de Linux que suelo seguir en YouTube. Son canales de tecnología, ya pueden tocar Android, IOS, yo qué sé, pulseras, patinetes, cualquier cosa de tecnología. Suelo seguir mucho, suelo seguir más de, o de hecho sigo más de 200 canales en YouTube. Lo que pasa es que me voy a centrar en los que se me han venido a la cabeza, solamente en 10. No quiere decir que los que me he dejado fuera sean peores, ¿no? Simplemente que no, así a cabeza no recuerdo. Mucho sigo también en inglés. Y bueno, pues el orden tampoco quiere decir que sean uno más importante que otro. Simplemente lo voy a mostrar en el orden en que me he ido acordando. Así que bueno, os voy a decir mis 10 canales de geek, 10 canales geek que yo suelo seguir en YouTube. Vuelvo a repetir, no son todos, sigo más, pero no, ahora mismo, pues no voy a poner tampoco a buscar, es decir, lo que se me ha venido a la cabeza así, de repente. Y tampoco quiere decir que sea de más importante a menos. Simplemente los he ido añadiendo aquí en las pestañas del navegador según me he ido acordando. Así que bueno, estos son mis 10 canales de tecnología que suelo seguir. También decir otra cosa antes, no suelo seguir a los canales grandes, a las grandes corporaciones de canales, ¿no? Porque para mí esos canales grandes, no sé, tipo torpes de gama, topes de gama, es una broma, ¿no? Yo qué sé, topes de gama, Glisset, Sataka, todos estos grandes canales de, digamos, de corporaciones y ya canales súper grandes que se han convertido prácticamente en Publitubers que cuando te hablan de un producto no te están haciendo una revisión, te lo están vendiendo, ¿no? Llega la marca, les pagan para que vendan un producto, no para que hablen de un producto. Y yo suelo huir de ese tipo de canales tan grandísimos, ¿no? Bueno, me centro mayormente en los canales pequeños. Sí, es cierto, es que muchos de los que vamos a ver, o algunos de los que vamos a ver, han ido creciendo y hoy por hoy son ya grandísimos. Pero no tienen ese enfoque de los canales grandes, grandes, grandes que ya son empresas, sino tienen un enfoque más personal, más cercano, ¿no? Así que bueno, estos son 10 de los canales de Geek, 10 de los canales de tecnología que yo suelo seguir. Y a ver si coincidís conmigo. Y bueno, me lo podéis dejar vosotros en la cajita de comentarios. Yo dejaré estos, Dios míos, en la cajita de comentarios, en la cajita de descripción, perdón. Y vosotros, si tenéis alguno que sigáis y que me lo recomendéis, podéis dejarlo en los comentarios. Que me perdonen los que me deje atrás, pero ya digo, no puedo acordarme así a cabeza de todos. Y bueno, el primer que sigo es Chicaguin. A Chicaguin la conozco hace muchísimo tiempo y para mí es una de las mejores en el tema de tecnología, ¿no? Chicaguin tiene esa sencillez, esa cercanía con el espectador. Ese saber hacer a la hora de explicarte una cosa. Te lo explica todo con pelos y señales como si fuera para alguien tan torpe como yo. Un cortijero como yo. Y notas que prácticamente te lo está contando a tu lado. Y te lo está haciendo fácil, te lo está poniendo para que lo entiendas. Chicaguin lo mismo te habla de iOS, de iPhone, de aplicaciones, VPN, trucos, tutoriales, cualquier cosa, ¿no? Aquí tenéis, bueno, una lista inmensa. Entramos, por ejemplo, cualquiera de este aquí al editor de 2020 está siendo un año interesante, por decirlo de alguna forma. Y está siendo además un año especialmente movido para Google. Tienes también a la izquierda el icono para poder recortarla. Es decir, aquí veis solamente, no solamente como se explica, la calidad de imagen que tiene en su canal. Simplemente la forma de editar para que lo entendamos todos. Es decir, tiene una forma de demostrarse hacia su audiencia que es que la hace realmente cercana, ¿no? Que la hace como esa amiga que te está contando aquí a tu lado, sentada a tu lado. Te está contando esa aplicación, cómo funciona, ese truco de esa aplicación, cómo funciona. Ese nuevo cacharro, ese nuevo gadget. Y realmente para mí es una de las mejores en este sentido, ¿no? Elena Santos, Chicaguin. Una cosa que me sorprendió de ella en las entrevistas que la he visto, que trabajó en Softony. Trabajó en Softony. Y cuando Softony era Softony, luego ya derivó lo que derivó. Pero bueno, y con el paso del tiempo se ha ido haciendo un hueco, creando su canal. Hoy por hoy se dedica a esto. Y para mí, totalmente recomendada. Si queréis seguir un buen canal de tecnología que toca todos los palos. Todos los tutoriales, aplicaciones, iPhone, iOS, Android, Mac, Windows. Realmente todo lo que sea tecnología, pues lo tenéis por aquí, ¿no? Segundo, segundo canal. Voy a intentar no ser muy largo porque si no, me va a estar un vídeo de lo mío bastante largo, ¿no? Y no quiero eso. Segundo, este es un chico que conocí... No hace mucho, pero tampoco hace poco, ¿no? En un término medio. Y bueno, un chico. Un chico ya tiene su edad como yo, ¿no? Pero la forma que tiene de hablar, de explicarse, y te va contando una serie de... Te va contando todo lo del vídeo, pero lo va haciendo de una forma que no sé, que tú dices, pero... Y te quedas así como enganchado. Es que tiene una facilidad de palabra. Tiene una edición tremenda, una claridad, una calidad que es tremenda. No sé, vamos a abrir, por ejemplo, yo qué sé... Cualquier esto, ¿no? Vamos a este de... Todos sabéis que me encanta Apple. Esto no es un secreto. Así que para mí estos días, los días en los que me llegan los nuevos iPhone, son una fiesta. Me encanta abrir los dispositivos y empezar a trastearlo. Y hoy quiero compartir esta ley... Por hacer algo similar. Pero claro, el primero es el que se lleva a todas las críticas. Y en este caso, pues ha sido Apple. A ver cómo le va. Y ya no hablo más de polémicas. ¡Cack! Bueno, aparte de eso, ¿veis? Esa forma de contar las cosas que tiene. Y si ves algún vídeo de trucos, por ejemplo, este de trucos, ¿no? Que... He hecho una selección personal de trucos para iOS 14. Bueno, ahora elige un icono que pegue con el nombre de la tarjeta y después dale al botón de añadir, que verás en la parte superior derecha de la pantalla. Para añadir atajos a la carpeta que acabas de crear, vuelve a la pantalla en la que salen todos los atajos creados. Deja... Habéis visto yo eso, no lo sé hacer ni aún estudiando mil años de edición y de eso. Él se estudia todo. Él se estudia todo. Él se estudia todo. Es decir, lo prueba todo y luego lo plasma en vídeos y en todo momento va cambiando los planos para guiarnos durante el proceso. Y nos va contando su experiencia, nos va contando sus trucos. Es decir, no es alguien que hable por venderte algo. Alguien que hable por hablar simplemente es alguien que está viviendo lo que está contando. Me llaman Geek, el amigo Diego. Totalmente recomendado y no solamente toca de temas de Apple. También aquí tenéis, por ejemplo, este de auriculares Tone. M1, no sé qué. En fin, que toca también un poquito de trucos para Amazon Fire, TV, Stick, etc. Muy recomendado también el amigo Diego. Me llaman Geek. Coincide con Elena, que es Chica Geek. Y estas me llaman Geek. Yo soy Salmorejo Geek. No me puedo comparar a esta gente, a estas monstruas. Ya veis, Chica Geek. Yo la conocí con unos cuantos miles de suscriptores. Permitidme refrescos que me se está yendo la voz. Y poco a poco ha ido creciendo. Poco a poco ha ido creciendo. Ya la veis con 458.000. Se lo ha ganado a pulso. Nadie le ha dado nada. Y ahí está. El amigo Diego de Me llaman Geek. Estaba al poco al parejo conmigo. Con no sé qué, 8, 9, 10, 12.000 suscriptores. Y ya va por 49.000 suscriptores. Bueno, algo más porque yo tuve cuenta en redondo. Pero siempre es algo más, ¿no? Muy recomendado el amigo Diego. Me llaman Geek. La siguiente es otra chica que, aunque tira más para el mundo Apple. Presenta de todo. Desde AliExpress, desde MSI. Yo qué sé. Desde también trucos, tutoriales, opiniones. También hace V-log, etc. Es una chica que, aparte de canal de YouTube, también tiene el podcast, etc. Dejó su trabajo como ingeniera para dedicarse a este mundillo que le apasiona. Y se le nota realmente, se le nota realmente a la hora de hacer sus vídeos. Si la seguís en Twitter, por ejemplo, o la seguís en Instagram. Aquí tenéis las redes sociales. La amiga Verónica. Y veis la pasión que le pone a las cosas, ¿no? Y veis cómo lo vive y cómo lo sufre cuando, en fin, cuando las cosas, pues a lo mejor vienen mal, no le salen. Cuando le vienen bien, va plasmando todo, todo en sus vídeos. Y realmente, yo creo que lo hace bastante profesional. Ojo que abandonar un trabajo con un sueldo fijo para dedicarse a esto que tanto te gusta, no lo hace cualquiera. Yo creo que no lo haría. No tengo cualidades para dedicarme a esto. Así que si os gusta el mundo de Apple y os gusta también la tecnología en general, otro canal recomendado, Verónica, ya va por 105.000 suscriptores. Y hace meses tenía muchísimos menos. Es decir, que el buen trabajo se va plasmando en su canal de YouTube. Siguiente, siguiente. Tenemos aquí a un paisano. Un paisano mío, Andalú. Andalú de Jaén. Andaluza de Jaén. Geek altivos. Tenemos al amigo de más que teclas, J.M. Ramírez. Que bueno, que este es un profesor de instituto apasionado también de la tecnología, conocerás mía. Aunque usa Apple, es también mucho de Xiaomi. Y toca todos los temas. Toca todos los temas. Aquí tenéis desde cómo mejorar la espalda gracias a una mesa con patas de estas que se suben. También el tema de NAS es un maestro en los servidores NAS. Hace sorteos, revisión de monitores, de micrófonos inalámbricos, yo qué sé, de auriculares de cualquier marca. No sé, vamos a entrar, por ejemplo, en este de router Xiaomi. En mi empeño de probar todos los routers que ha sacado Xiaomi en este 2020, es turno del AC2350. Un router que aunque no tenga tecnología, va a aparecer una red de... Ahí lo tenéis también, calidad de imagen sobradamente. Le sobra calidad de imagen, calidad de audio. Habla bien, no como yo. Paseándolo. Y bueno, pues aquí tenéis que lo prueba todo, lo explica todo. También ha ido creciendo poco a poco, poquito a poco. Y con el paso del tiempo, con su canal de YouTube, con su podcast más que teclas, Cultura NAS. Creo que es su podcast y su página de NAS. Pues bueno, lo tenéis ya aquí con 49.800 suscriptores. Bueno, creo que a la amiga Verónica no le... No le... No he ido a reproducir algo suyo. Vamos a verla aquí en este... Hola mis geeks, bienvenidos al vídeo más tenebroso de mi canal. ¡Oh, oh, oh! Madre me sale esto. El caso es que me ha pillado el trabajo. Aquí le tenéis top 10 mejores películas y series de terror en Netflix. Es decir, que no solamente Apple, no solamente Android, no solamente auriculares, teléfonos, pulseras, etc. Sino que toca un poquito de todo, ¿no? Como me gusta a mí, pero yo soy a lo cutre, ¿no? Y esta gente son gente que entiende y gente que sabe. Así que tenemos a Elena Santos, chica geek. Tenemos a Me llaman geek, el amigo Diego. Verónica. Más que teclas, el amigo J.M. Ramírez. Luego tenemos a Caminero Geek. Este lo conozco hace muchísimo tiempo. Es un hombre que... Caminero Geek es un poco suyo. Es muy suyo. Es un hombre al cual ha rodeado en unas etapas de su vida la polémica. Este mundillo de los youtubers. Yo no entro porque yo soy una mierdecilla al lado de toda esta gente. Pero el mundo de los youtubers ya sabes cómo es, ¿no? Es un poco... Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Y aquí van sin piedad. El Caminero Geek ha tenido sus cosillas, sus polémicas un poco grandes. No voy a citar. Pero bueno. Últimamente está un poco hater con Apple. Demontando mitos sobre Apple. Que si... Que si... Haciendo un vídeo opinión sobre un fanboy de Apple. Que estará por aquí. No lo encuentro ahora mismo. Pero bueno. Pero aparte de eso. El Caminero Geek. El amigo Tolo. Pues bueno. Habla de Apple. De Android sobre todo. De pantallas. De Amazon. De aspiradoras. Iluminación. Moto G9. Es decir. Tiene una cosa. Una cosa de... Como veis aquí. De gaches impresionantes. Totalmente Geek. Camionero. Yo soy tractorista. Él es caminero. Y totalmente Geek. Aparte tiene su podcast. Muy escuchado. Miles y miles y miles de escuchas. Yo lo escucho también. Y bueno. Ese otro muchacho. Que ha ido creciendo bastante. Con el paso del tiempo. Que se lo ha ido currando. Porque... Es decir. A este chaval. Nadie le ha regalado nada. Y cuando hacía revisiones de móviles. Del que fuera. De iPhone. De Motorola. De Samsung. Solo tiene que ver. Lo tenía que comprar a él. O se los compra a él. Luego le hace la revisión. Los vende para comprar otro. La revisión. Los vende para comprar otro. Poco a poco. Pues ha ido creciendo. A lo mejor las marcas le envían algo. Para que lo revise. Etcétera. 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 Y a día de hoy. Tiene 252.000 suscriptores. Yo lo conocí con un par de miles. Yo he seguido muchos tutoriales suyos. Y bueno. La forma de editar. No sé. Vamos a este último. La forma de... Muy buenas a todos. Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien. En este vídeo. Quiero dar mi opinión. Sobre algunos temas. Algunas mitificaciones. La forma de hablarle. De hablarle a la cámara. Al espectador. Para decirle. Mira. Esto es así. Y yo te estoy contando esto. Que ya es lo que pienso. Que yo ni me compro. Ni me vendo. Ni me compran. Y eso. Esa forma tan directa. Tan sincera que tiene. Pues le ha traído. Algunos problemillas. Ya. No voy a decir yo nada. Pero sí. Ya. Quien conozca a todos los camineros aquí. Sabe. En los fregados. Donde se ha metido. Pero yo sí. Es un canal que recomiendo. Porque hay mucha variedad. También edita muy bien. Con el tiempo ha ido creciendo. Y la calidad de imagen es tremenda. El vídeo. Cuida todos los detalles. Hace también. Ove los personales. Opinión. Etcétera. 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 Y además. Es prueba las cosas. Es. Él. Se compra un teléfono móvil. Y al día siguiente no está. ¿Mi revisión de este? No. Lo tiene un mes. Lo prueba. Prueba batería, pantalla, fotografía, sonido, todo eso. Lo prueba y luego da su opinión. Y no le manda a alguien algo y ya. No, no. Primero tiene que probarlo para contarle a la gente lo que él ha visto en ese terminal. Así que polémica y todo. Recomendado el camionero geek. Siguiente. Este es un chavalito que también yo lo conocí. Este sí es más Apple. Totalmente. Aunque últimamente está tocando más cosas. Lo conocí hace bastante tiempo. Cuando era pequeñito. Bueno, bastante. Por ahí, por ahí. Y también ha ido creciendo. Toda esta gente me ha pasado a mí. Pero del tirón. Ya va por 663.900 suscriptores. El amigo Cristo Vega. Antes se llamaba Mac Vega. Mac Vega. Pero como ya se ha ido abriendo más temas. Pues se cambió el nombre. Ahora tiene un canal que es un Cristo. No es una broma. Se llama Cristo Vega. Y bueno, pues aquí veis que mayormente toca temas de Apple. Pero alguna vez también toca otro tema. Que no sean cosas de Apple. No encuentro ninguno. No encuentro ninguno. Aquí está. Convierte tu cámara en una webcam. Ya sabes que yo uso un producto de Apple. Yo uso un iMac. Un iPhone. Un iPad, etc. Entonces sigo canales también que toquen de cosas de Apple. No sigo, como dije antes, esos grandes. Esos grandes. Porque no me van. Prefiero ir a esta gente que las considero más cercana. Tiene otra forma de dirigirse. No digo ni mejor ni peor. Simplemente otro enfoque. Vamos a ver unos segundos del vídeo de Cristo Vega. Que se acaba de comprar el iPhone 12. Muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Y como veis estoy en un sitio diferente. En un ambiente... Ahí lo tenéis. Es que... Es que con el paso del tiempo ha ido lo mismo. Es que van creciendo y van aprendiendo a editar. Van saliendo y van... Y se van haciendo... Que tú cojas cualquier de estos canal. Y lo comparas con la televisión. Y tú dices, bueno, aquí hay más calidad que muchas cosas que se hacen para... Para televisión, ¿no? Así que si os gusta el mundillo Apple. El cacharreo Apple sí os recomiendo. El amigo Cristo... Cristo Vega. Las Islas Canarias. El siguiente. Este es un canal de una muchacha. Joven. De estos que estás viendo vídeos. Y en los recomendados. Pues te sale. Me llamó la atención. Algunos vídeos. Algunas revisiones. Y la seguí. Y la seguí. Se llama Te Equivocas. Me dio mucha simpatía. Simpatía. El nombre. Te equivocas. Te equivocas. Te equivocas. No sé exactamente de qué país es. Me suena a un país del otro lado de Charco, evidentemente. Pero no sé exactamente de qué país. Pero me hace mucha... Me hace mucha... No sé. Mucha gracia cómo edita. Y esa vitalidad que tiene para contar las cosas. Y veis que toca Hawái. Auriculares Sony. Samsung. Motorola. Un poquito. Un poquito de todo. Esto quiere decir que veis que el mundo. El mundo del geek. De los vídeos que antes eran mayormente hombres. Ya veis que no es. Que las mujeres están aquí a tope. Tenemos aquí a Elena. Chica geek. Tenemos a Verónica. Tenemos aquí a Te equivocas. Hay más, evidentemente. Pero yo he puesto aquí los 10 canales que yo subo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, no sé. Estos auriculares. El último vídeo que yo subí hace un día. Hola, mi buenís. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Te equivocas. El día de hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Va a ser una mezcla de review. Porque vengo probándolo, este producto, hace ya más de una semana. Y también vamos a hacer el unboxing del mismo producto, pero en otro color. Que no abrí justo para compartirlo con ustedes. No sé cómo vamos a llamar este vídeo. Habéis visto que edita de forma simpática, ¿no? Que va poniendo sus vídeos pequeñitos. Eso, lo otro. Movimiento de imagen. Cambiando ángulos. Zoom, para arriba, para abajo. Todas estas cosas. Yo no tengo ni idea. Pero qué bueno que... Que sí ves que tiene un dinamismo. Que cuando tú empiezas a... Al de esto ver el vídeo, pues te engancha. Y te da curiosidad. Pues, ¿cómo serán estos auriculares? No sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y te quedas ahí. Y te quedas... Evidentemente, no quiere decir que vayamos de toda esta gente. Vayamos a ver todos los vídeos. Pero es que nos llame la atención. Si a mí no me gusta Hawái, no es decir que no voy a ver un vídeo que hable de Hawái. Pero sí, quiero unos auriculares. Y no sé. Y pues me llama la atención esto, ¿no? Pues aquí vemos... Aquí vemos, pues, mayormente lo que opina, cómo son, etcétera, etcétera, etcétera. Si os gusta la tecnología, el mundo geek, otro canal recomendado para mí, hasta equivocas. 33.400 suscriptores. Y bueno, yo creo que esa chica lo hace bastante bien. Y cada día lo hace mejor. El siguiente es un clásico. El siguiente es un tío enorme que también empezó de abajo y poco a poco. Además, a diferencia de lo demás, es un hombre que nunca se muestra, que yo haya visto en ningún vídeo suyo. Nunca muestra su cara. Pero a pesar de eso, tiene un tirón tremendo y una profesionalidad tremenda. El amigo Alejandro Pérez. Alejandro Pérez. También lo sigo en Instagram. Y bueno, lo conocí también, creo que en YouTube, por los vídeos relacionados. Y empecé a ver vídeos suyos. Y digo, este tío tiene una calidad tremenda, ¿no? Y veis que habla de todo, ¿no? De portátiles o de cómo hacerle cositas, ¿no? Alucinado con el peso de este portátil. GoPro, Jero, cuidado con el móvil, etcétera, 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 ¿no? No solamente revisiones, ¿no? Prácticamente de todo un poco. Vamos a ver un poquito aquí el último. Hola a todos. El Note 20 Ultra es un dispositivo que he utilizado como móvil personal. De largo, 7,7 centímetros de ancho y unos 8,1 milímetros de grosor. Había visto la narración perfecta que tiene, ¿no? Y cómo va, pues, narrando todo el vídeo como si fuera un documental. De una forma totalmente que dices tú, bueno, este tío está ahí interesado en eso. Este tío está contando la verdad, ¿no? La verdad. Y, bueno, pues, yo lo encuentro muy profesional, muy claro, muy claro en sus argumentos. Y realmente, pues, muy exhaustivo. Aquí veis que está midiendo también el teléfono, ahí los milímetros, etcétera. Muy exhaustivo al detalle. Detalle por detalle, detalle por detalle. Así que si queréis alguien totalmente completo en este sentido de cualquier cacharro que revise, de cualquier cosa, pues, el amigo Alejandro Pérez ha recomendado 328 mil suscriptores. Aún sin enseñar la cara. Ahí lo tenéis que hacer un monstruo, ¿no? Un monstruo. Vamos al siguiente. Este es un paisano también andaluz mío, de Cádiz. Lo conozco hace muchísimo tiempo por el mundo Apple. Pero aparte del mundo Apple, también toca otros, como tenéis aquí, auriculares, todoterrenos, los T-Wing's Tip, etcétera. También enciende el ventilador a través de Siri, te hace trucos, te hace VLO o tutoriales. Así grabo yo. Además, tiene también mérito el amigo Ricky Fernández, 11.900 seguidores. Ha ido creciendo poquito a poquito, poquito a poquito, porque mayormente siempre ha sido de podcast, ¿no? En diversos podcast que ha tenido del mundo Apple. Ahora está en Cultura Digital. Pero que Apledecir también ha colaborado con y colabora con Apple 5x1. Ahora son las manzanas mordidas. Tiene mucho mérito porque fijaros, este de hace tres meses, así grabo yo los podcast de Plus y Cultura Digital. Tiene un podcast también de pago, ¿no? Por si queréis suscribiros. Y fijaros allí a 50 grados. Soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con el funcionamiento de lo que queráis. Y bueno, yo básicamente lo que hago primero, pues lo uso por aquí. Que se emite de lunes a jueves a las 22 y 22. Fijaros qué profesional. Está el hombre sudando aquí, se ve el cuello aquí, ya la camiseta de mojada. Lo entiendo porque yo en mi cochinera me pasa exactamente lo mismo. Y aún así, con tal de ofrecer este contenido a sus visitantes, por así decirlo, el hombre está ahí y no descae. Sin aire acondicionado, encerrado en una habitación a 50 grados. Se merecía mucha más visita que esas 115, ¿no? Pero bueno, que ahí lo tienes, ahí lo tenéis a Ricky Fernández. También es de apellido, como el mío, hermano de apellido, paisano de apellido, mejor dicho. Pero que esto no lo hace cualquiera meterse. Todos estos grandes canales, estos se tienen unos aire acondicionados ahí. Dios, 800.000 frigorías de esta. Pero bueno, el amigo Ricky Fernández es un currela del podcasting, un currela de tecnología, un currela de YouTube. Y aunque en YouTube no tiene la actividad que tiene toda esta gente que hemos visto antes, es un currela. Es un trabajador neto. Es un jornalero geek del mundillo. Es un jornalero del mundillo, ¿no? Pues merece la pena. Y sobre todo, si no, por tanto, porque tenga mucho contenido en YouTube, pero sí en sus podcasts, ¿no? Cultura digital. Y alguno que otro más tiene por ahí también. Recomendado al amigo Ricky Fernández. Y vamos con el último. Ya, como dije antes, el orden no tiene nada que acabar. Simplemente cuando yo he ido recordando que se trata de... Se trata de el amigo Edu Sánchez. Edu Sánchez lo conocí. Lo conocí por... ¿Por quién? ¿Dónde está? No lo veo. Por Cristo Vega. Lo vi colaborando en un vídeo de Cristo Vega. Bueno, en un directo. Y conocí a Edu Sánchez y vi cómo trabajaba los vídeos. Digo, leñé, hostia, este tío es un fenómeno. Este tío es un showman. Este tío es un showman, aparte de esto, ¿no? De cómo cuenta las cosas y cómo te las enseña, los tutoriales que tiene tremendos. Es casi un showman. Así que, bueno, vamos a abrir este mismo. Hola, soy Edu. ¿Me recordarás por vídeos como este? Con esto te puedes hacer un jersey. Y este otro. Oh, hostia. Mete ahí sus cosillas humorísticas. Y aquí vemos, explicando cómo reparar la arañaza de una poca, por ejemplo, con muy poco dinero. Y lo hace de una forma totalmente simpática. Y totalmente... Que tú dices, leñé, es que aunque no tenga Apple One, me voy a comprar esos limpiadores, esa valleta, para limpiar cualquier otra cosa, quitarle la raya cualquier otra cosa. Porque realmente... En serio. Vamos a dar 10 o 12 vueltas. Y lo vamos a pegar con celofán o cinta de celo. Ya no sé cómo lo llamáis, donde me estéis viendo. Pero bueno, en la imagen lo veis. Lo pegáis con eso. Y ahora hay que proteger los orificios laterales y el botón lateral. Muchas de las cosas que te vas a encontrar en este canal... Y ahora que le quito todo el polvo, pues... Como nuevo. Fijaros cómo lo he dejado. Y las musiquillas también. Que se va a elegir las musiquillas para... Para acompañar el vídeo. Así que yo, Edu Sánchez. A ver por cuántos usuarios va ya. 32.600 suscriptores. La cara que tiene nada más de... Riéndose ahí en la portada de su canal de YouTube. Es que también eso merece la pena verlo. Simplemente por eso. Es un... Muy completo. Cuando se pone a explicar las cosas, muy completo. Paso a paso. Toca cualquier tema. Como veis aquí. Reparar una PS4. Reparar un cable de MacBook. Reparar un trackpack. Que llevan su mochila. ¿Qué más? Hasta probando un Lamborghini. iPhone. Reparar y mejorar un robot aspiradora. Toca cualquier tema. Ya mismo te saca un vídeo de cómo cortar jamón. Y hay otro canal que se me ha venido a la cabeza. Mientras que estaba con Edu. A ver si lo encuentro y os lo pongo. Es de una... Es de una chica que también la sigo hace poco. Pero... Está empezando ahora... Bueno, lleva ya un tiempito, ¿no? Pero... Va subiendo poquito a poquito. A ver si la encuentro por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver esto por aquí. Y vamos a buscar... Vamos a buscar a este canal. Este que se me ha venido ahora. Se me ha venido ahora a la cabeza. Soriano Tess. Esa de aquí es la... Ahí está. Es una profesora. Es de Barcelona. Pero que trabaja en Estados Unidos. Y Estados Unidos de América. En Norteamérica. Y bueno, pues... Se enfoca mayormente también al mundo Apple. Aunque... Aunque también vemos aquí... Bueno. Vemos aquí que tiene... Vídeos también de... Por ejemplo, del Hawái P40. Hace... Revisiones de aplicaciones. O su... De cuáles más usa. El... El... El DJI Osmo. El... El... ¿Cómo se llama? Estabilizador para... Para... Para móviles. Pamu... No sé qué. Unos auriculares. Con un nombre un poco extraño. Extraño para mí. Y bueno. Pues... Aparte de... Aparte de... 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 De la forma. Yo creo que hay que darle una oportunidad. Porque realmente se le ocurra. Va mejorando. Empezó. Que sí con el vídeo un poquito mejor. Perdón. Un poquito peor. El lado un poquito peor. Ha ido... Cuando... Con el paso del tiempo ha ido creciendo. Se le va notando ese... Esas ganas que tiene de ir mejorando. Y no sé. Vamos a ver su último vídeo. Estáticas. Donde tú dejabas tu teléfono cargando. Y el principal inconveniente era que mientras que con la carga por... O con el iPhone 11 Pro. Vaya. Cualquier... Pues la tenéis, ¿no? Realmente. Qué envidia de pelo, ¿verdad? Para mí. Pero que... Que bueno. Es la más pequeñita. 3.190 suscriptores. Pero como ya dije. Prefiero estos canales de gente que... 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 Que ha empezado. Todo el mundo ha empezado de ser. Pero evidentemente nadie ha llegado con un millón de suscriptores, ¿no? Pero esta gente... El enfoque cercano, el enfoque de tú a tú que le da a esta gente... Pues me convence muchísimo más que un... Que un... Yo qué sé... Que un klisas. Que un torpe de gama. Que un sataka. O lo que queráis, ¿no? Me da igual. Y seguro que dentro de aquí a poco o a medio plazo, SorianoTex, pues que estará con 3.000... Seguramente llegará a las cantidades de suscriptores que tienen... Que tienen la demás gente. Porque realmente estamos viendo que... Que el... Que la gente cuando quiere informarse... Y la gente cuando quiere ver cosas... Pues es YouTube. El que gana el reino. Nadie se informa de una revisión de... De un teléfono móvil en la televisión. Ni en la prensa escrita, ¿no? Se informa mayormente... En YouTube. También en páginas escritas. De... Páginas de tecnología. Pero YouTube creo que es el rey. Y bueno, aunque... Aunque sí es cierto que cada... Cada uno. Y cada una tiene ya su nicho... De... De... De seguidor ya creado. Elena el suyo. Me llaman Diego el suyo. Verónica. Más que te clas. El caminero aquí. Cristo Vega. Te equivocas. Alejandro Pérez. Ricky Fernández. Edu Sánchez. Y Soriano Tech. Sí es cierto que... Vamos conociendo día a día... Por las recomendaciones. Por el algoritmo de YouTube. Y vamos conociendo... Nueva gente. Que lo va haciendo también bastante bien. Así que os dejo estas... Once recomendaciones... Del... De los canales geek. De tecnología que yo suelo seguir. Ya digo... No son los únicos. Estos son once que se me han vendido la cabeza. Once en español. En habla hispana. Y... Y... Bueno. Sigo muchísimos más de... De... En inglés. Pero... De momento... Pues... Los que he querido presentar. Que son los que yo considero que sí... Más cercanos. Aparte de que los entendemos nuestro idioma. Pues... Son estos... Estos once. Nada más. Si tú tienes el tuyo. Puedes dejarlo en los comentarios. El enlace al canal. Que lo veamos. Que le echemos un vistazo. Y bueno. Ya me diréis que os han parecido estos. O si... O si no te gustan. Y te gustan otros totalmente distintos. Yoyo Fernández. Yoyo 308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscríbete al canal. Para ver si pillo a los... Vicerracos esto algún día. No. A los... 451 visitas. Y no creo que con mi forma de... De hacer vídeos los pille nunca. No. Tampoco a mi intención. Pero que... Comparte este vídeo. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Dale un like. Etcétera. 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 Yo aquí... A lo... A lo... Iba a decir a lo pobre. Pero no, no, no. Para nada. Usar Linux es... A lo pobre. Es de pobre. Yo diría. Al contrario. A la riqueza cultural, tecnológica linusera. Pues con esta riqueza de Linux Main. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao.